Tras recorrer varias provincias de Castilla y León, el 14 de enero en el Espacio Alameda de Soria se ha inaugurado la exposición de obras del primer concurso internacional de humor gráfico sobre derechos laborales que en 2015 organizó CGT Osona. La Confederación General del Trabajo de Soria, por iniciativa del Sindicato de Sanidad y Servicios Públicos CGT-6EP de Soria, ha acercado el humor, la crítica y la lucha por los derechos laborales a tierras orianas. El objetivo del concurso fue claro, abrir debate en torno a la situación de los derechos laborales y recoger imágenes gráficas sobre la situación actual. La respuesta fue muy satisfactoria. Se recibieron alrededor de 700 obras procedentes de 56 lugares del mundo. De ellas se realizó una selección de 50, que son las que componen esta exposición. En formato de viñeta y en un lenguaje directo, asistimos a problemas y realidades tan lejanas como cercanas, que van más allá del terreno laboral y describen el lado más oscuro del capitalismo y la actual sociedad. Derechos como la libertad sindical, el trabajo digno, una pensión, el derecho a la seguridad y a la salud en el trabajo, el derecho a la maternidad, el derecho a la no discriminación por razón de género, entre otros, se reflejan en las obras expuestas. Queremos agradecer a CGT Osona por la iniciativa. Te animamos a reír y a reflexionar con nosotros hasta el 24 de enero en horario de mañana y tarde en el Espacio Alameda de Soria.